Nos hemos desplazado hacia el Colegio Williams, plantel Miscoac, ubicada en la calle de Empresa y la avenida Patriotismo. Y es que, como informamos oportunamente, un niño murió ahogado en el interior de esta escuela, en el área de Albercas. Se trata de un pequeñín de apenas seis años de edad, el cual estaba inscrito en nivel primaria. Los padres de familia, por supuesto indignados, acudieron al plantel el día de hoy para exigir respuestas acerca de qué fue lo que sucedió en este plantel. Y que, ¿qué pasó? Nosotros confiamos en el colegio, pero no se puede escutar la información. Esto ya es viral, esto ya es un caos, es una tragedia. Falleció un niño de seis años. Padres de familia han ingresado al plantel y exigen una respuesta por parte de las autoridades, de los directores de este plantel. Este grupo de padres de familia, pues prácticamente ha ingresado a todo este plantel, están exigiendo respuestas. Exigen, se presenten los videos de este plantel para saber de quién fue la negligencia y que caiga todo el peso de la ley. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.